hola criaturitas guapas estamos acá para reaccionar a exponiendo infieles episodio número 62 estamos en el mes del amor y la amistad y por eso me pareció ideal reaccionar a balabú así que espero disfruten el vídeo como yo pero no sin antes mostrarles el comentario estelar de este vídeo así que felicidades joven y pues comenten ahí abajo y suerte para todos comenten algo bueno y si alguna vez han sido infieles o no sé para así vamos a exponer infieles nosotros también porque el cami queen es un hombre recho y coquecho que expone infieles no es cierto bro ok continuamos con el vídeo no se preocupen no le voy a no le voy a decir a sus novias sólo pongan acá abajo y liberen sus poderes ocultos o comenten algo si les fueron bien no sé pero el comentario que sea más creativo vamos a poner en el siguiente vídeo así que vamos a ver qué pasa qué pasa un baño 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 Va, 500 por todo tu celular Ay, amigo, ya No abuses, amigo, también Si eres infiel, ya dinos mejor Y nos ahorramos todo esto Pues entonces, ¿qué? Porque si no me lo enseñas ahorita Me parece que ya lo estás jugando mucho Empezaste muy seguro de ti mismo, pero ahorita ya tengo muy infiel 500 En el fondo está preocupado diciendo Eso es por una buena causa Amigo, mira, amiga Dame el dinero, amiga A ver, amigo, pero espérate, amigo, ¿cómo te llamas tú? Sonia Sonia y Alberto, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Aquí están tus clientes, amigo Sáqueme su celular, por favor, para revisarlo Amigo, a ver, dando y dando Va a la mitad volando ¿No quiere darse el dinero? No quiere ¿Quién es urgida? Sonia solterona Hombre, me interesa Me interesa Y ella le mandó una foto y le hice una foto ¿Cómo le hice ella? Me interesa Hombre, hombres No sean infieles, muchachos No les va a pasar como este hombre Este día que me corriste a tu casa Es bastante goceo ¿En qué estamos, muchachos? Tenemos que respetar a las mujeres No, no, no Tener una actitud así me pone un poco furioso Y ¿Saben qué? Pero yo les digo que soy solo para una chiquita Pues yo te di 500 pesos por tu celular Tú me dijiste que sí Podemos reproducir el video de nuevo Yo le dije, te ofrezco 500 por todo tu celular, ¿no? Sí, sí A ver, desbloquealo Desbloquealo, güey Te pedí los 500 y no quisiste Amiga, 100 por tu mes, señor 200 200, va ¿Cuándo estás chingando, no? Vamos a entrar Ahorita vamos Vean la carita de la muchacha Yo creo que tiene algo que ocultar ahí Y está muy preocupada Dice No, pues, pues La verdad no dice nada Sí, se nota muy preocupada Así que vamos a ver ¿Qué pasa a continuación? Esto se pone ardiente ¿Quién es Brian? Un amigo ¿Un amigo de dónde? Hola ¿Quién es? ¿Tú quién es? ¿De dónde lo conoces? Es un amigo de él Lo llevo hace varios años Ok, ¿quién es Elías? Un amigo ¿Quién? Un amigo Retos de ofrecidas Es un pendejo Que no solamente lo manda a cadena No sabe ni decirle No, 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 no ¿Te vas a ofrecer para él? No, 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 no Sí, cálmate, güey ¿Jorge? Esperen, esperen Hay una caraí que tengo que mostrarles Quiero ver, quiero ver Un amigo Retos de ofrecidas No es un pendejo Que no solamente lo manda a cadena No sabe ni decirle hola Ahí son los dos Ya hace un poquito pañuelo Déjame ver a mí Vean la cara de esa muchacha Creo que le va a salir un espíritu ahí Vean su carita No sé qué Voy a intentar a imitarla Analizando la situación Han cambiado las cosas Y ahora el muchacho está ansioso Por ver el teléfono de la muchacha Hola, princesa hermosa Hola, ¿cómo estás, niña preciosa? Buenos días, princesa Y tú la bloqueaste, ¿no? Sí, fue lo mismo Las cosas son demasiado potentes Déjame un momento Vamos a cambiar De perspectiva No, lo quiero es bloquearlo Por la conversación Ah Como está actuando a él Porque se está aprovechando De la situación O sea Ok El muchacho le dice Hola, la chica Y él dice Bloqueado A ver Te voy a bloquear 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 ¿Y por qué me lo bloqueas? Que te valga A ver No, no, no 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 Que me estaba chingue Chingue por este pinche pendejo Y no le había dicho Lo tenía bien guardadito El pinche mensaje A ver, ¿cuál? Ah, o sea ¿Tú le cachaste el mensaje de él con ella? No Ella me estaba chingando Ey, Sonia ¿Qué dicho, morra? ¿Cuándo le vas a dejar al Betito? Ah Oye, y a Benito Nunca lo dejaré Ya ríndete, morra Él me tiene a mí Yo le doy lo que tú no le das Pues dale lo que quieras Yo no me rindo Porque yo soy la que los tengo Y le traigo a mi mamacita Eso es lo que tú crees A ti ya no te quieres Estapó contigo por lástima Es un mensaje Él mismo me lo ha dicho ¿Es cierto? ¿Y es cierto? ¿Es cierto? ¿Lo sabes? ¿Cómo que se esconde con las cosas? ¿Por eso? Uff Aquí la situación se pone complicada Niños, tápense los ojos, por favor Bueno, aunque no le digan a ella Pero Eso obviamente duele mucho Si alguien me dice Pues Yo estoy contigo solo por lástima Yo reaccionaría así Bueno, continuemos ¿Tú estás contigo por lástima? No mames, pendejo Ey, no, a ver Tú dándate pa' allá la p*** Hazte pa' allá la p*** Hazte pa' allá Cállate la p*** ¿Seas pendejo? A ver Ella le dice La mesa eres tu hija de tu madre Si no me quisiera estuviera conmigo Él te puede decir lo que quiere Cuando tú le decís chingando Ah, es la que te mandó la foto Sí, es la misma pinche Pobre p*** 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 En ese hogar Y ya sabes La dejamos aquí Y ya que es una de ti pinche sola Ande ¿Quién es vecino? ¿Vecino? ¿Vecino? ¿Vecino qué? ¿Vecino qué? ¿Vecino qué? ¿Vecino está trabajando? ¿Quién ahora la encuentro? ¿Vecino? ¿Vecino? Perfecto vecino A ver si me puede echar la mano con algo Por si gustos ahí estaré Ok vecino Con lo que tú gustes vecino Muy bien vecino Me urge echar una plática con usted Y ya posteriormente Si me puede echar una mano Con un asuntito Mucho mejor Ok vecino hasta luego ¿Vecino qué? No, no, no No, no Tranquilo, tranquilo Tranquilo Yo quiero hablar contigo Yo quiero hablar contigo Tranquilo Tranquilo Yo quiero hablar contigo Yo no quiero hablar contigo No quiero hablar contigo Porque tú siempre haces tus pinches mamadas Que tú quieres Y yo nunca p***o nada Nunca te digo nada Tranquilo, tranquilo, tranquilo La situación se pone tensa mucho Bueno la verdad tengo que decirles que Que estas situaciones para mi son un poco inusuales Porque la verdad el Este señor, el joven Es muy grosero Y que incluso este Casi le quiere pegar a la mujer Entonces Es una situación complicada Nunca te digo nada ¿Verdad que es a la p***? ¿Puedo darme un celular por favor? Este Oye pero porque no lo vamos a revisar completamente Ni me dejaste Agárra tu cien Agárra tu cien Agárra tu cien Siempre con tus pinches pirujadas No mames Lárgate, vete a la c*** Nadie te va a aguantar como yo Te aguanto p***o Nadie Amiga pues bueno A darle Y vean toda la gente que había ahí atrás Esperen, esperen, esperen Pero observen todas las personas ahí al fondo Ya las observaron Ok, gracias Ahí al fondo Todo tranquilamente Viendo los sucesos Creo que El joven la verdad es un patán Pero que la chica tampoco es inocente Así que Bueno Espero hayan disfrutado de este drama Y continuamos Viéndolo Porque aún hay más Amiga Edgar, ¿quién es? Te está saludando Oscar También A ver También Oye amiga O sea que tú aceptas a todo mundo Son amigos de Telascan A ver Si son tus amigos de Telascan Entonces ¿por qué te están saludando apenas? ¿Por qué borras la conversación? No, no borro conversaciones Un par de minutos más tarde No se pueden cagar, amigo Amigo, no Se pueden cagar Que problema O sea No sé si esto será real o inventado Pero Esto exageran demasiado Yo encontrar a A mi Mi novia Encienda infiel Me molestaría bastante Y me decepcionaría Pero no reaccionaría Así como él Bueno Ella lo aventó al agua Así que Sí es un poco comprensible Pero Pero no sé Pues creo que esto me está afectando Y Y Y así que Lo vamos a dejar Por lo visto Esto no tiene Finales felices Así que Así que Si les gusta Este tipo de videos Recuerden dejar Abajo Su like Suscribirse Y pues Que nos vemos A la próxima A la próxima ¡Suscríbete!